¡Suscríbete al canal! A lo que esperaban de mí Y sentí un frío amanecer Con sabor a muerte me desperté Y tus ganas caí Reconocí al temblor ¿Y por qué debo ir? Si eres tú Quien juega a ser Dios Habla y déjate ver Cuervo de regresar otra vez Sé qué debo hacer Y sin dudar Te quedaré En un mundo que sólo es Fuego y sed Fuego y sed Fuego y sed Encontré el perdón Y no podré olvidar Quiero surgirlo sin rojo animal Eres tú Que me hizo odiar Dabia que consumo Al saber la verdad Y pronto te seguí Entre tanto dolor Sufio acero que hundí En color Dorado y gris Habla y déjate ver Cuervo negro Eres otra vez Sé qué debo hacer Y sin dudar Y sin dudar Te enteraré En un mundo que sólo es Fuego y sed Fuego y sed Fuego y sed Fuego y sed Y toda calor, al fin aprendí a dormir Perdí tu calor, lloré por ti Cuervo en el beso otra vez Sé lo que debo hacer y sin duda Vienten a ver en un mundo que solo es Fuego y ser, fuego y ser, fuego y ser Cuervo en el beso otra vez Fuego y ser, fuego y ser En un mundo que solo es Fuego y ser, fuego y ser, fuego y ser Hey! 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 Hey!